Hola, hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien como siempre y bienvenidas una vez más a mi canal y como se podrán dar cuenta en el título de este video el día de hoy les traigo lo que viene siendo la organización de mi maquillaje vamos a organizarlo juntas en este momento aquí es un caos, literal hay cosas que de hecho casi todo está en donde no debería de estar entonces dije, les voy a empezar a grabar este video y juntas vamos a ir organizando quiere decir que ustedes me van a acompañar a la hora que yo esté sacando todo el maquillaje y volviendo a acomodarlo, buscando formas de cómo se vea más organizado les voy a hacer un acercamiento de cómo luce en este momento y para que ustedes vayan viendo el proceso y también el resultado final así que no se vayan mis amores, pónganse cómodas vayan por sus palomitas, por su té, por su fruta por lo que ustedes quieran y a disfrutar el video besos como ustedes pueden ver todo es un desorden tiene días o semanas que no limpio bien este cuarto llego y pongo cosas que no van en su lugar abro cajones, saco una cosa, meto otra y así constantemente por el mismo motivo que está todo desorganizado como que no llevo un control al momento de regresar las cosas y ponerlas en su lugar así que lo ideal chicas siempre es mantener el área organizada porque así nos es más fácil llevar ese control de ir guardando las cosas en su lugar original aquí les muestro un poco de lo que hay dentro de los cajones están saturados, están hasta el tope pero eso va a cambiar en unos momentos ya que también no solamente es limpiar sino también ir sacando las cosas que ya no utilizo no digo que las cosas ya no sirvan o que no me gusten simplemente son cosas que no le doy uso y no quiero que se hagan viejas ahí olvidadas en el cajón si es verdad que también guardé maquillaje nuevo y es porque son cosas que regularmente utilizo ya digamos máscaras para pestañas, delineadores, labiales y cosas así que constantemente se me están terminando y yo sé que puedo ir a mi cajón con toda la confianza de que ahí voy a encontrar algo estas son palettes las estoy ordenando por tamaño la de abajo es una que no voy a usar muy pronto ya que es de estas de imán esta me viene en una boxycharm la verdad es que todo lo que viene ahí siempre es divino, maravilloso los labiales los coloqué en esta cajita de Urban Decay de Vice aquí tengo delineadores son delineadores para los labios los saqué y al final los volví a meter a la caja pero al último al final sí los saqué y los coloqué junto con los otros que mirarán más adelante voy con el segundo cajón y aquí también hay mucho desorden todo lo que está aquí es nuevo y voy a hacer una selección de qué cosas me quedo y qué cosas voy a poner en la cajita esa paleta que estaba en el cajón de arriba me la llevaré al cajón de abajo de aquí ahí puse lo que son todas las palettes que tengo nuevas por el momento también algún bronzer, polvo y aquí estoy poniendo algunas cosas así encima pero al final de cuentas quité muchas de ahí y me las llevé al cajón de arriba ese es el cajón, el primero que está hasta la parte de abajo miren aquí estoy colocando esos labiales en la cajita de Urban Decay porque ahí tenía espacio para guardar esa caja que ustedes miraron que estaba guardando más glosses es una BoxyCharm únicamente le quité lo que es la tapadera de arriba y dejé la parte de abajo porque creo que se mantiene más organizado vean utilicé dos y creo que se mira más organizado que si estuviera todo haciendo más revuelto en el cajón este es el cajón de las pestañas bueno, hay muchas cosas más que pestañas también tengo glitters tengo muestras de maquillaje pero ya ahorita ustedes mirarán cómo va a quedar organizado sí saqué bastante de aquí y traté de dejar únicamente lo que son las pestañas y muestras de maquillaje esta otra caja dorada también como se darán cuenta la partí a la mitad o sea, iba cerrada entonces aparte que el color es muy bonito me parece muy práctico y no gasto dinero en comprar organizadores porque esto me funciona igual que cualquier organizador tal vez no se mira tan elegante pero me funciona que es lo que yo estoy buscando en este momento que se vea todo más organizado y llevar un control de las cosas que tengo aquí estoy organizando el cajón de las palettes estas son las palettes pequeñas más cuadraditas de cuartetos de MAC tengo de Urban Decay tengo de varias marcas todas revueltas únicamente aquí lo que quiero es que se vean organizadas y estas son las palettes ya más grandes que tengo tengo variedad también tengo de Morphe tengo de Too Faced tengo de Urban Decay esa que es de la marca creo que es la marca Diablo esas son de Morphe de Morphe tengo varias también créanme que me encantan super pigmentación y a buen precio también saqué varias palettes que creo que ya no voy a utilizar o no es que no las voy a utilizar simplemente que tengo colores repetidos en otras entonces no tiene caso que las guarde aquí les estoy dando como que una breve breve intro o les estoy mostrando un poco lo que son las palettes que tengo adelanté esta parte para que no se hiciera muy larga pero ya sé que muchas iban a querer verlas así que por eso decidí grabarles a continuación les estaré mostrando lo que son mis bases también voy a sacar todas las que no utilizo que la verdad también fueron bastantitas algunas ya no tienen algunas estaban por terminarse así que también las saqué de una vez al igual con las bases que con los otros productos traté de llevarlas de lo más pequeño a lo más grande por ejemplo aquí trato de que queden más visibles a mí es decir no utilizar siempre la misma base sino ver que tengo otras opciones y utilizarlas todas obviamente tengo mis bases favoritas que son cuando voy a un evento o que quiero que el maquillaje me dure todo el día yo ya sé que base voy a utilizar pero en un día normal es como que me gusta tratar diferentes bases igual tengo que acabármelas todas porque no tiene caso que las tenga ahí solamente de adorno y ocupando espacio que realmente no tengo llegó el turno de los labiales y aquí sí no les voy a mentir chicas no saqué ni uno solo que yo recuerde no saqué ni un solo labial y la verdad es que creo que es lo más básico en el maquillaje es decir te puedes poner la misma base siempre el mismo tipo de sombra siempre pero si ya varías el labial le da un look completamente distinto entonces chicas quiero que chequen el resultado y bien mis hermosas este fue el resultado final de lo que fue mi limpia de maquillaje saqué dos cajas de maquillaje tengo justo aquí y como se darán cuenta está completamente hasta el tope tengo otra exactamente igual llena de maquillaje saqué también otra cajita con únicamente maquillaje nuevo así que tengo maquillaje completamente nuevo y maquillaje que simplemente ya no utilizo creo que está en perfecto estado así que este maquillaje pasará a otras manos en el primer cajón tengo únicamente cosas nuevas aquí tengo lo que son polvos tengo rubores aquí puse lo que son varias paletas de sombras que también están completamente nuevas y son así cuadradas del mismo tamaño aquí puse máscaras bronzers más palettes tengo bálsamos para los labios iluminadores y aquí puse sombras de esas que son para las paletas magnéticas este cajón viene siendo lo que son delineadores nuevos delineadores y máscaras aquí abajo tengo lo que son más lipsticks y glosses en el cajón de abajo también tengo labiales estos son glosses y lipsticks y aquí tengo únicamente delineadores líquidos máscaras para pestañas delineadores y aquí tengo también más delineadores de colores aquí puse brochas estas también son unas brochas nuevas en el tercer cajón tengo lo que son pestañas y también tengo estas que son bases que me he terminado pero como les quiero hablar de ellas y quiero hacer un video de productos terminados aquí las guardé tengo glitters y aquí tengo muestras de maquillaje en el cajón número 4 tengo lo que son productos para el rostro tengo mascarillas tengo agua para el rostro para hidratar tengo peelings más mascarillas tengo un body scrub que es un exfoliante para el cuerpo cabones para la cara y también en este cajón tengo delineadores el cajón que les enseñé anteriormente con delineadores son delineadores nuevos pero aquí tengo todos los delineadores que yo utilizo que son más que nada en lápiz tengo también líquidos tengo este set de Makeup Geek que es de mis favoritos son muy cremosos aquí tengo glosses y aquí también estoy poniendo otros glosses que ya no me caben aquí en este en el siguiente cajón tengo lo que son mis paletas de sombras pero las que son pequeñas como estas que son más compactas la verdad es que saqué muchísimas chicas como ustedes no se imaginan saqué bastante maquillaje y si traté de organizarlo más que nada por formas y tamaños para que me sea más fácil a la hora de buscar una paleta ya que como sé más o menos cómo es el tamaño que tiene me es más fácil ubicarla en el siguiente cajón lo que tengo son blushes y también tengo bronzers o kits de blush con iluminador por ejemplo aquí les voy a mostrar este que es uno de mis favoritos es el Naked de la marca Urban Decay mi bronzer favorito para contornear el rostro es este es el Hoola de Benefit y este es un tamaño muestra pero aquí también lo tengo en tamaño completo otro rubor de mis favoritos se ha convertido este de Benefit es un color coral muy muy padre otra palette que tengo por aquí que me encanta es esta de Tarte y son iluminadores chicas por este lado como se darán cuenta tengo blushes y puse lo que son como las mismas formas como ya les comentaba todos estos que tengo aquí al inicio son de MAC tengo también de NARS por ejemplo este que casi no lo he utilizado es el color Outlaw de NARS aquí tengo este otro que es el Super Orgasm de NARS también tengo estos otros que son la misma figura en estuche y son de la marca E.L.F. y también son muy bonitos tengo de The Balm Cosmetics este es muy hermoso tengo de Urban Decay y así aquí como les comento aquí atrás tengo de Bisú también voy a acomodar esto este cajón es de Bronzers e iluminadores están separados del otro cajón ya que como se darán cuenta tengo bastantes tengo una pequeña obsesión con los iluminadores y por ejemplo aquí al inicio tengo estos de Colourpop que son muy bonitos ya saben me encantan son muy cremosos aquí también tengo de Victoria's Secret tengo esto que es de Rihanna Fenty Beauty y este chicas de verdad les prometo que es divino yo lo utilizo más que nada como sombra o como rubor este otro también me súper encanta y también me llegó en una Boxy Charm y como puede parecer que es rubor pero en realidad es muy clarito tengo también de Beta Cosmetics que son muy bonitos estos tienen una consistencia muy cremosita aquí tenemos lo que es iluminador y blush aquí también tengo lo que es solamente iluminador por este lado tengo bronzers más que nada si de este lado son únicamente bronzers por este lado lo que tengo son polvos y tengo polvos translúcidos por ejemplo este de Airspun tengo también de Laura Mercier tengo este que es de RCMA y es el original es el color original este de Benefit que la verdad es uno de mis favoritos tengo de Elf que también es muy bueno y estos de Bare Mineral que es polvo translúcido también mis paletas como se darán cuenta si están bastante desocupadas por ejemplo aquí está completamente digamos lo que son las paletas grandes ya aquí me vengo más a lo que son paletas un poco más pequeñas en la parte de arriba en lugar de apilarlas todas así se me hace que se miraban más padres y las acomodaba así creo que ahorran también bastante espacio esta paleta que es de Too Faced todavía no la he abierto de hecho está completamente nueva pero quiero hacer un video sobre ella así que espérenlo muy pronto en esta parte coloqué labiales en barra tengo aquí lo que son mis productos para las cejas que utilizo todas estas son mis bases de maquillaje bases que no me cupieron aquí en esta parte aquí tengo lo que son pre bases para las sombras tengo correctores y sí más pre bases para los ojos por ejemplo esta de Urban Decay que es de las más clásicas también tengo como pre base las que son de MAC que también son muy muy básicas en este cajón tengo lo que son sombras individuales pero también coloqué este tipo de sombra que viene en este formato por ejemplo estos son glitters esta es como una sombra líquida cremosa de Urban Decay que la verdad están muy hermosas en esta parte coloqué únicamente labiales de MAC y por ejemplo tengo estos que son de los líquidos que te duran casi todo el día tengo estos que son como el formato más clásico de los labiales de MAC también tengo de Urban Decay labiales tengo glosses de Urban Decay y aquí son más labiales de Urban Decay todos estos que pueden ver aquí Milani son de mis labiales favoritos el formato que es dorado me encanta y sobre todo esto que puedes ver el color que es exactamente y el color que miras aquí es tal cual el que viene dentro aquí tengo sombras individuales de la marca de Urban Decay por ejemplo esta que es una muy bonita y es en el tono Lounge en este recipiente de cristal coloqué lo que son las esponjas que están limpias para que no se me vayan a ensuciar no se llenen de polvo aquí coloqué lo que son los labiales de Gerard Cosmetics tengo lo que son líquido mate acá tengo los labiales de formato regular aquí también tengo los de Milani que son de larga duración y algunos de la marca Lime Crime en este cajón como pueden ver tengo un poco de brochas de este lado también tengo lo que son sombras individuales y también tengo pigmentos pigmentos y glitters como se pueden dar cuenta todos estos son pigmentos en la parte de atrás tengo glitters acá de este lado tengo estas que son como tipo aluminio de la marca NYX que la verdad están muy padres chicas tengo gran variedad de estas la verdad es que me encantan esas sombras tengo por aquí de Colourpop que también son otras de mis favoritas y bien mis amores entonces me despido no se olviden comentar este video compartirlo y dejarme sus sugerencias para próximos videos les mando un besote mis amores y se me cuidan bye